Muchos ya están enterados de la triste noticia de Liam Payne, de 31 años, artista conocido más por haber sido integrante del grupo británico One Direction, quien al parecer estaba pasando por malos momentos, incluso problemas de alcoholismo que venía luchando contra ellos, y quien cayó al vacío desde un tercer piso en Buenos Aires, Argentina, quedando sin vida. Aquí te dejaremos la llamada del trabajador del hotel momentos antes del suceso, donde revela que el huésped estaba usando sustancia y muchos detalles más, pero antes recuerda suscribirte a nuestro canal para que estés enterado de noticias importantísimas como esta. Escucha la llamada del hotel a el 911 informando sobre el caso. Hola. 911, ¿dónde es emergencia? Hola, buenas tardes. Mirá, te estoy llamando de autéctrica a su palermo, que queda en Costa Rica 6032. 6032, ¿está en el entraré a lo de Cramer? Sí, correcto, entraré a lo de Cramer, creo que es. Bueno, nada, tenemos un huésped que está sobrepasado y está rompiendo toda la habitación, así que necesitamos que venga alguien. Entiéndame, entonces es desagresivo. Señor, ¿me repite el nombre del hotel, por favor? Señor. Mientras tanto, ¿tú qué opinas? Y al final te dejamos un video que nos muestra más de 50 artistas del género urbano latino que se han ido de este mundo y quizás no lo sabías, así que haz clic en el próximo cuadro y si no te aparece el cuadro, pues fácil, el link está en la descripción de este video. No te lo pierdas.